¡Perfecto para un rey! Gracias por ver el video 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 ¡Capitán! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡A la izquierda! ¡Vienen para la duna! ¡Ok! ¡Estamos en posición! ¡Esperamos tu arma! ¡Bien! ¡De poco a él! ¡No! ¡Estamos en la botella! ¡Fía libre! ¡Vamos! Continuad porque... ¡¡Granada! A cubierto! Donde se oculta Pedra vaya, enfrente Dame permiso y me lo cepillo Espero la orden, Capitán En cuanto esté nido Lugo, elimínalo Si señor Encima del autobús ¡Atención, contacto! ¡Bien movido! ¡Se viva! ¡Eliminado! ¡Atención! ¡Atención, truco de ese contenedor de carga! ¡Ve hacia ese contenedor! ¡Atención, truco de ese contenedor! ¡Atención, truco de ese contenedor de carga! Creía que se trataba de un rescate ¿Qué coño pasa? Capto una señal de auxilio ¡Conéctalo! ¡Control del 33! Aquí patrulla alfa ¡Nos atacan! Repito, los insurgentes nos tienen rodeados ¡Solicitamos ayuda inmediata! ¡Mierda! ¡Marcel ha caído! ¡Necesitamos refuerzos! Lugo, distancia ¡A unos 90 metros! ¡Vamos! ¡Evíos, cansados! ¡Vamos! ¡Desplasten el de la ametralladora! ¡Encord! ¡Hay que eliminar los rebeldes de cuenta! ¡ picsitarnos de un mogu por aquí! ¡Fuerzo! ¡En la chabona! ¡Da a las doce! ¡Allí, seguidlo! ¡Bajad! ¡Dile! ¡Stilar batido! ¡Est raspado! ¡Venga! ¡Para aquí! ¡En pie! ¡Mayday! 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 ¡Aquí la patrulla Alfa! ¡Solicitamos ayuda inmediata! ¿Hay alguien ahí? Alfa, si nos recibís, nos acercamos a vuestra posición ¡Joder! Gracias a Dios Creo... Creo que Marcelo ha muerto ¿Estás herido? ¿Hay alguien más contigo? ¿Zock juan? No, estamos bien, pero se nos acaba la munición No podremos contenerlos mucho más Vale, tranquilo Casi hemos llegado ¿Qué tenemos? Están inmovilizados en el fuselaje ¡Ahora no! 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 ¡Esta es la mierda! ¡Esta es el equipo! ¡Aleje! ¡Esta es la vida allí! ¡Es la nuestra! ¡Hostila batido! ¡Esta es la mierda! ¡Viene un c***o con escopeta! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está en movimiento! ¡No tengo tiro! ¡Está resguardado! ¡Joder! ¡Estoy saliendo más de la cola del avión! ¡Ha matido! ¡Cambio de posición! ¡Mira! ¡Es aquí! ¡Abrir fuego! ¡En la puerta! ¡Prestad atención! ¡Podrían estar en cualquier sitio! ¡Mueve! ¡Eliminadla! ¡Cajado! ¡No! ¡Mierda! ¡Los han matado! ¡Joder! ¡Los han matado! ¡Ya llegamos! ¡Aguantad! ¡Voy a moverme! ¡Joder! ¡Voy a moverme! ¡Cubridme que recargo! ¡¿Qué pasa, doctor? ¡¿Qué pasa, amigo!? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Atrás o los mato?! ¡Joder! ¡Mira, vestido! Tendrás que hablar rápido, jefe. Se muere. Vamos a ayudarte. Aguanta un poco más, ¿vale? Dejadme. Se han llevado a MacPherson. Encontradlo. Sí, pero tienes que decirme a dónde se lo han llevado. Se lo han llevado al nido. ¿El nido? El nido. Muy bien, ¿vale? ¿Y qué hay de Conrad? ¿Sigue vivo? ¡Ah! ¡Maldita sea! Lugo, marca a Calos en el TAC. Adams, busca huellas fuera. Quiero saber qué coño pasa en esta ciudad. Hay varios rastros hacia el norte. Los seguiremos. No es por discutir, pero esto se escapa de los parámetros de la misión. Bueno, la misión pasó de reconocimiento a rescate cuando encontramos soldados asesinados. Bien, adiós a las órdenes. Las órdenes no valen de nada si dejamos que la gente muera, Lugo. Si Conrad sigue vivo, creo que es así. Estaría de acuerdo conmigo. El rastro acaba aquí. Este es el nido. Qué pintoresco, sí. Muy post-apocalíptico. No os confiéis. Recordad que ya se han cargado a cuatro soldados y han secuestrado a otro. Cuidado, tienen vigíos. Ahí, en la pasarela. Matadlos. Recargo, cubridme. ¡Nos atacan! Saben que estamos aquí. Granadas. Muchas. Están aprovisionándose para limiarla. Debemos coger las que podamos. No vamos a dejarlas. ¡Aquí va, chote! ¡Bicho! ¡Cubridme! ¡Sonora de su lucha y mi horto! ¡Qué del sur! ¡A cubierto! ¡Se han puesto! ¡A cubierto! ¡A un lado! ¡Planca de otro al estado! ¡Y por dónde dedique este! ¡A ¡Planca de otro alivo! ¡Fede en el reloj! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Granadas marchas! ¡Me está subentrado! ¡Sí! ¿Oís música? ¡Vamos ya! ¡Sigue disparando! ¡Blanco neutralizado! ¡Es såntegado! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡¡Tú one like, slugga, slugga! ¡¡¡¡ no la a, chijak y pángale! ¡¡¡¡No la a, chijas y no la a, chijak y ma, chijak y ma. ¡¡¡No, chijak y ma, chijak y ma, chijak y ma, chijak! ¡¿¡¡No se me lo ha ocurriendo?! ¡¡¡Icina y ma, chijak y ma, chijak y ma, chijak y ma, chijak y ma.. ¡Ya han movido! ¡Ya va! ¡Terrible! ¡El estilo ha batido! Ya no hay peligro. Bien, prosigamos. ¿Pero de dónde coño viene eso? De estos altavoces, son artesanales como la rollo mariza que encontramos. ¡Aquí te lo vayas! Últimas noticias. Hoy se ha producido un ataque injustificado contra el 33. Con lo que se acabó el alto el fuego. Los insurgentes que quieran rendirse deberán pasarse por el puesto más cercano. Volvamos ahora con nuestra programación habitual. ¡Allá vamos! Que quede claro que esto cada vez es más raro. Raro de cojones. Venido sin sentido. Además de estar habitada, hay un locutón. Necesitamos avisar por radio a los magos. No, aún no. Con radio el 33 necesitan nuestra ayuda. El soldado nos llevará hasta ellos. Cuando sepamos que el 33 está a salvo, avisaremos por radio. Hostia, batido. Recargo. ¡Viene el hielo con escopeta! ¡Viene el hielo con escopeta! ¡Viene el hielo con escopeta! ¡Aaah! ¡Ey, buen! ¡Vámonos calentos! ¡Uno menos! ¡Recubro! ¡Date prisa! ¡Joder, seguidlo! ¡Ojo! ¡Viene con una escopeta! ¡Aaah! ¡No! ¡¿Dónde coño se han metido?! ¡Demasiado fácil chavales! ¡Tentos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Recajado! ¡RPG! ¡Segunda Plata! ¡Eh! ¡Nada! ¡Hay movimiento! ¡Descoberto! ¡Cóbrate! ¡Eeeeh! ¡Muy bien! ¡Enemigos! ¡Enemigos no se rinden! ¡Dale! ¡Sobrigar! ¡Mientras volvías casa de los tiros! ¡Para no advertir! ¡La tormenta está peligrosamente cerca! ¡Para no hagas a nada! ¡Y si es para estos eventos! ¡Para no hagas a nada! ¡Y si es para estos eventos! ¡Muy bien! 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 ¡Esperar un poco! ¡Enemigos! ¡EZserica! ¡Muy bien! ¡L-L-L-Lonco! ¡L-Lonco! ¡Esperar un ataque! ¡L-Lonco! Deja tu debilidad atrás y acaba con los dioses mismos.